saludos mi gente aquí estamos en una construcción que hizo mi tío de las torres gemelas vean qué creación la de mi tío aquí él puso las torres gemelas gente cayéndose la ambulancia él es muy creativo es increíble lo que él sabe hacer con sus manos y tío cómo y cómo se inspiró usted para esto sí sí bueno aquí pues primo este definitivamente como yo viví en estados unidos yo fui a eeuu en 1960 y pues viví muchos años allá en estados unidos y definitivamente llegué a ver las torres gemelas y una o dos veces llegué a subir como subí el space building y eso definitivamente pues cuando yo pues vivía allá en estados unidos pues compartir mucho y visité todas esas partes de manhattan y eso y llegué a convivir eso y esos son grandes recuerdos que me acuerdo sinceramente y fue una pérdida tremenda y sinceramente me conmovió mucho cuando tumbaron las torres gemelas y por eso pues tengo gratos recuerdo y ciudad un invento acá en puerto rico de las torres gemelas y espero que ustedes pues tengan conocimiento de que pues esos eventos míos así que espero que sigan disfrutando ahí de estos vídeos que está tomando aquí mi primo este valga mes y así que hasta luego y los dejo por ahí vamos a seguir viendo la creación del tío aquí son muchas cosas que están allá y le quiero mostrar todo lo que hay aquí usted lo hizo si todo lo todo en ventos mío y eso se llama tío ya yo vamos a ver como les dije tío ya yo nos va a enseñar todo lo que él hace siempre que vengo aquí me pongo a grabar y a ver todo lo que le gusta hacer todas sus creaciones en la así la pone aquí frente de su casa para que la gente la pueda apreciar a mí me gusta apreciar su trabajo ese evento que yo hice este cómo se llama aquí aquí tenemos un moreno con una bandera representa los primeros puertorriqueños los cómicos y lo hiciste con puro cemento que creación increíble vamos a ver qué más un abanico es verdad que tiene tiempo para ser creativo el coqui no puede faltar pero te coquita fumando era que creación enlace con cemento el tío si tiene creación acuérdese en del tío ya yo y sus creaciones a tío y esto no sé si este hombre bien creativo y si no se la inventa el museo de yayo estos son casitas con paletas cuando uno las paletas de los helados ascrines él las usa lo ves las pintas y convierte unas casitas bien bonitas vean ese casita quedó linda y ésta cada vez él va mejorando y mejorando como él crea estas cosas bella artesanía aquí tenemos una motocicleta y el nombre del siempre donde quiera ya yo aquí me puso las luces para que se vea mejor y las santas ok imitación de viroldo cómo es estoy grabando ya saben así que lo voy a imitar para que vean la imitación de viroldo ya saben mira aquí y ahí le encanta, ¿sabes? Puerto Rico, porque aquí la que estaba era Carmen Yudy, pero eso no ha hecho nada. Así que los dejo y hasta luego. Así que ya lo saben. ¡Qué bien! ¡Dáganme sí! ¡Yes! ¡El tío sí sabe! ¡Ay, primo!